¡Suscríbete al canal! ¡Que no, me ha rotado antes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Cual no? Así 3 minutos... Se metía para allá el toro, luego se le hacía para acá se le venía para acá ¿Por qué no se han tenido que...? ¡Suscríbete! 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 Eso suena a... ¡Quiebrazo! ¡Quiebrazo, ostión! ¡Quiebrazo, quebrazo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Va a cogerlo tú! ¡Major que aquí, seguro! ¡La blanca, chochera! ¡Va a cogerlo! ¡Va a cogerlo! ¡Ey! ¡Mejor que aquí, seguro! ¡Ey, ey, eh! ¡Va a cogerlo! ¡Va a cogerlo! ¿Cómo es? Bueno, antes de decir su nombre, ¿Quiere decir alguna cosa bonita? Ah, yo lo diría yo. Hoy, deja los ruedos. Hay alguien que lo da todo, lo da todo por la fiesta, por ayudar, por colaborar. Él, yo sé que todos los que ustedes veis, porque trabaja en el Asia Market. Ah, el ratiña. ¡Claro que sí! Él es Fran Rodríguez. ¡Adiós, el Rodríguez! ¡Déjame a Fran! ¡Vamos a Fran! ¡Si ya ha venido, lo mato! ¡Venga, Fran! ¡Dice que lo esperen! ¡Opa! ¡Perfectito! ¡Vaya un susto! Porque él, esto, esto no lo sabía. Como veis, aquí están todos sus amigos que han querido apoyarlo en este último día. ¡Vamos a este! ¡Vamos a este! ¡Este no se lo deja ni aunque le toque la batería! ¡Bueno, tenemos ahí a Fran! ¡Vamos! ¡Que alguien lo llame por tu teléfono! que seguro que viene sin saber esto. ¡No me digas que no viene! ¿Viste que viene el dilucido? ¡No me digas que no viene a Fran Rodríguez. A mí no me deja que me refieres. ¡Espera, espera! ¡Por favor, Fran Leibigel! ¡No te hagas más de rogar! ¿Lo ha venido? ¡Que alguien saque un móvil con su número! ¡Que le lo tengo que llamar el directo! ¡Pues bueno, pues! ¡Pues bueno! ¡Si no ha venido Fran Rodríguez! ¡Va a recogerle su nombre! ¡El pescatero! ¡Por favor, pescatero! ¡Que el pescatero! ¡Que el pescatero! ¡Que el pescatero! ¡No te han ido por ahí! ¡Ve, es tu pedo! ¡Ve! ¡A ver, el pescatero! Te va a recoger el cofeo En vez de que Oye, ha sido recientemente Padre Fran Y puede ser Para los dos, a la noche, a la que agrega el video Oye, estás tranquilos No tenemos que dar de liberar a Fran Rodríguez Así nos contamos el cofeo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Oye, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Oye, a ver El que tú veías El que yo veía era Don Jorge Pues yo el que veía era Don Jorge ¡Gracias! La Contrera va al aire hoy ¿Es que es Rafael Perrins? ¿Es que es Rafael Perrins? Por favor vamos a colocar la vacilla Puedo ponerlo en la gente Nos vamos a poner esta tarde ¡Cae! 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 ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!